Continuamos los opinadores Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Las informaciones, el pueblo conectado con nosotros en el día de hoy. Bueno, ahí estaba la rueda de prensa. Ahí sucedió ahora con una comunicadora de la capital que estaba con Ricardo Nieves dando a conocer la información. La cancelaron. Le cancelaron su hermana del ayuntamiento de Santo Domingo, donde es la alcaldesa Carolina Mejía, la hija del ex presidente de la República Hipólito Mejía. Porque esta hizo la denuncia, la hermana de ella, la periodista, hizo la denuncia en un medio de comunicación de que en el ayuntamiento de la capital, donde está la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, se estaban haciendo préstamos a través del banco de reservas con el ayuntamiento como garante. Y esta comunicadora denunció la información y su hermana fue cancelada, que trabajaba en el ayuntamiento con Carolina Mejía, la hija del ex presidente de la República. Y eso fue lo que se le criticó al Partido de la Liberación Dominicana, a Danilo Medina Sánchez, lo que sucedió con el mismo Ricardo Nieves, lo que ha sucedido con Altagracia Salazar, el mismo Marino Zapete. Entonces vamos a vivir la historia con este gobierno también. Tolerancia cero para los medios de comunicación. O sea, porque si una cosa está mal, quien la haga, vuelvo a repetir, está mal. Eso es una bajeza, una sucienza, que porque José diga aquí en este programa, cualquier situación de cualquier institución del Estado Dominicano, y aparezca allí en esa institución un cuñado, un primo, un tío, un primo hermano lejano o cercano, como sea, haya que ir allá y cancelarlo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con lo que él dijo, aunque esté mal. No debió haberlo dicho. No, así no. Son señales muy malas que no se le debe permitir a ningún gobierno, ni se le debe permitir a ninguna institución del Estado Dominicano. Una bajeza muy grande. No pensé nunca que el trabajo que viene haciendo Carolina Mejía en la capital lo iba a manchar con esto. Y da vergüenza, pena, cuando uno ve esta comunicadora hablar de esto, de que a los medios de comunicación se le quiera coactar la libertad de expresión de esta manera. ¿Qué libertad de expresión vamos a tener en este gobierno? Si hoy ya los más pequeños, que están aliados al Partido Revolucionario Moderno, que es la misma Carolina Mejía, hija del expresidente de la República, Hipólito Mejía, ya comete este error en la capital. Adelante, buenas. Adelante, buenas. Se fue la persona que estaba en línea. Dejamos línea abierta para que el pueblo sea el que se exprese a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Usted diga lo que siente, sin temor a la verdad. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, José. A sus órdenes. Yo siempre en la intervención digo que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Sí, señor. De afuera se ve bien, pero hay que estar dentro. Estoy jugando dominos y yo estoy de mirón y veo los cuatro juegos. El que más sabe soy yo, que estoy viendo los cuatro. Y se es cual baja por la otra. Mira, eso es poco. Ese es como dice un viejo aquí en el campo. ¿Qué dice? Ese es el comincipio, el comincipio de esto. Pues no sé si el inicio. Déjalo ahí. Me hubiese gustado también escuchar tu parecer de la rueda de prensa del partido de la liberación dominicana con su equipo técnico, que fueron los que manejaron la economía del país. Adelante, buenas. Óyeme, ¿cuántos de todos felicitos viene a la administración pública? Ajá. Porque felicitos lo que vendía a Libroviejo en una librería la primera vez que yo lo vi. Está donde el gobierno siempre. ¿Cuántos millones tiene felicitos? Ah. ¿Cuántos millones tiene la bella saluda? ¿Cuántos millones tiene todo eso del comité político? ¿Cuántos millones se los tengo? Y tú me vas a estar hablando a mí de que ellos dejaron la economía buena. No. Bueno, es una realidad lo que tú dices. Pero que nosotros acabamos de plantear eso mismo. ¿Cómo hay déficit en tantas instituciones del Estado? Y ellos están hablando de esa gran bonanza de todo lo que ellos han dejado en el país. Yo estoy totalmente confundido. No sé. No sé ni qué decir. Si pedirle perdón públicamente al partido de la liberación dominicana y a los funcionarios salientes de su gobierno. Adelante. Díganos. Mira, a mí me molesta la burla que están haciendo los plebeístas del pueblo. La burla que están haciendo del pueblo. Ellos se los robaron todo el... Hasta que aquí no se tome conciencia y nosotros hagamos que le quiten todo el dinero a esta gente. Ellos van a seguir hablando pluma porque lo que están hablando es disparate. Porque si... Oye, si ellos tuvieran calidad moral, no es verdad que ni por atención se dejaran ni ver. Bueno, ellos están ahí y dicen que están dispuestos hasta a debatir. Y aparece el problema aquí, problema aquí, problema aquí. Ahora, al señor presidente de la república no dé una respuesta más. El señor presidente de la república no debe hablar. Quien debe de hablar a partir de ahora es la procuradora general de la república. El peca y la cámara y la cámara de cuenta son los que tienen que hablar y tienen que hablar con hechos. Yo considero que ya, yo creo que con lo que pasó hoy el PLD se pasó de las rayas medio. Adelante, buena. Saludos, buenas. Usted sabe lo que usted decirle a un pueblo prácticamente mal agradecido. Claro, porque lo sacaron de la pobreza. cuando en el 2012 entraron encontraron 40 dominicanos pasando hambre, no es hambre, no, hambre, pasaron, pasaron los dominicanos. Y en el 1985 con Salvador Jorge Blanco sufrieron toda la inestabilidad y desastre que hace el partido revolucionario moderno dominicano, lo dijo el PLD en su rueda de prensa. Y en el 2003 con Hipólito Mejía también.